Argentina, 21 de octubre de 2011. Red Latina Sin Frontera sin Forma. Políticos encierran a indígenas antes de las elecciones. Criollos violaron antes de ayer a otra menor uichi, está internada en el hospital de Ingeniero Juárez, Formosa, y ayer por la mañana intentaron violar a una maestra uichi cuando iba en bicicleta a su trabajo. En la localidad los políticos están sacando a los indígenas de las comunidades y encerrándolos en el polideportivo de la ciudad para que el domingo los voten. Son votos para Cristino Mendoza Intendente, Gildo Insfrán Gobernador, Cristina Kirchner Presidente. Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina. Las comunidades uichíes de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, advierten que fuerzas de choque del Intendente de la ciudad, Cristino Mendoza, está reando indígenas para encerrar hasta el domingo, cuando serán las elecciones, les quitan los DNI, y el voto. Que es para él como candidato a Intendente, otra vez, para Gildo Insfrán como Gobernador, otra vez también, y Cristina Fernández como Presidenta, lo mismo. El sábado pasado falleció la autoridad uichi de la Comunidad Esperanza, Pablo Egués, tras sufrir presiones relacionadas con esta práctica y resistir. En la Comunidad Barrio Viejo, hubo enfrentamientos con la gente del Intendente por negarse. Pero hoy lograron por la fuerza del terror y amenazas llevarse a gente de comunidades. A estas horas ya permanecen encerrados. Defensoría, organismos de derechos y la justicia están al tanto, Cristino Mendoza fue denunciado por esto en 2009 y está procesado, mucho más las autoridades políticas lo saben, que son quienes llevan a cabo las prácticas, y tienen el poder que tienen a raíz de imponerse así. ¿A quién vamos a recurrir más que tratar de hacerlo público y que no dejemos solos a quienes denuncian y resisten, y seamos todos, de manera que esto deje de suceder? Si no hay justicia debe haber escrache, a esta gente no sólo no se les puede dar el voto, ni delegar nada, ni los buenos días merecen. Luego habrá que dar juicio y castigo a los responsables, y el debido aislamiento. Quienes hacen este tipo de cosas, como todas las que vienen denunciando las comunidades, y son de conocimiento público y están conocimiento de organismos internacionales, no pueden tener el más mínimo poder de nada, más que si son tan destructivos y peligrosos ser aislados. Son ricos a costa de que a otros les falte, son poderosos a costa de expropiar hasta la humanidad de las personas que se dicen representar, ganan a costa de que todos perdamos, compiten entre supuestos opositores por quien es más negociante y atroz, no tienen ética, son psicópatas, no tienen perdón, y se sienten impunes y justificados porque es posible de haber cosas peores. Es algo que nos están haciendo a todos, contra todos, podemos dejarnos hacer esto o ser cómplices. rita.yahoo.com Rita Venturino, texto Agustín Santillán, fotos Agustín Santillán, hashito Agustín Santillán, bearingamos las infrastrucciones de